Muy buenas a todos, soy Neith y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Blanco Evolok Madre mía, chavales, madre mía, en fin Igual estáis viendo esto bastante de seguido a lo anterior, lo que pasa es que Yo lo grabé hace... Ahora, un par de semanas que grabé el episodio anterior Entonces vuelvo a no acordarme de nada Pero, vamos, que tampoco... Que tampoco se me ha olvidado tanto porque tampoco hice tanto La verdad es que estuve revisando el episodio, ya lo tengo editado y demás Todavía no lo he... vamos En el momento que yo estoy grabando esto, todavía no he subido el anterior He tomado la decisión de grabar varios o tener la posibilidad de grabar varios A ver si estas navidades o en algún momento pudiera subirlo Digo estas navidades y lo mismo estoy subiendo esto en enero Es que quién sabe Pero, claro, la verdad es que con el tema de la falta de tiempo y demás Pues al final, como tengo trabajo y esas cosas Pues me cuesta bastante llevar esto de manera regular Pero, vamos, que no pasa nada Que estoy aquí intentando llevar esto de la mejor forma posible Intentaré grabar, pues eso, es lo que os digo Con cierta regularidad No sé qué tal se veía realmente el episodio anterior Porque al final me da la sensación de que va con un poco de lag Es por el ordenador, estoy grabando en las mismas circunstancias que el episodio anterior Si no lo habéis visto, pues lo tenéis por aquí en mi canal Vamos, estará enrelacionados o yo qué sé, por aquí cerquita Voy a intentar ir corriendo y vale Estoy viniendo por aquí porque ya sé lo que tenía que hacer Porque en el episodio anterior del final me perdí, digamos que me perdí Y quiero saber si esto es nueva ruta porque podríamos atrapar un Pokémon, ¿no? Sí, efectivamente, ciudad fallenza Y aquí está la ruta ¿Qué es esta? A ver Almacenes frigoríficos Vale, pues son los almacenes frigoríficos Aquí podemos capturar un nuevo Pokémon Voy a revisar que tenga Pokémon porque la verdad es que ni me acuerdo Ni, vamos, en el episodio anterior no capturamos nada Tengo Casobol, no sé qué Restos, superpelente, piedra solar, no sé qué Saltas perlas, eh, Pokéballs, por favor Sanabol Tengo, vale, Superball normal es 18, vale Con eso ya, con eso yo ya me conformo Uff, nos metemos en la hierba, eh Madre mía Meiz, vuelve a grabar Con regularidad, coño Que estoy subiendo la serie de Mario U Así que es así que os podéis pasar Estamos llevándola con cierta regularidad Quiero decir, subimos un episodio Este Pokémon no está mal, eh No evoluciona Pero tampoco está mal Porque puede que, puede que me rente Además es de esta generación Así que, venga, vamos a Vamos a atraparlos, un Sigilif Eh, no es un Pokémon que No es gran cosa, vale Yo sé que no es gran cosa Pero, a ver, ¿qué podemos hacerle para no matarlo? Cambiar de Pokémon tal vez es una buena idea Pokémon, es que no sé qué hacerle a este para no matarle, tío A ver, eh Un Pokémon así Venga, Isma, tira tú Tira tú, ahora es cuando tiene un mega movimiento Y me destroza el pobre Isma Isma, Isma, aguanta lo que te echen, eh Yo sé que eres un tipo bastante fuerte Así que, onda mental Tipo psíquico Porque él es tipo psíquico Espérate tú, espérate tú, espera Madre del amor hermoso Cambiamos, cambiamos, cambiamos Onda mental Es un Sigilif con onda mental, eh Se dice muy pronto Vale, a Yopala eso no le afecta, ¿no? Porque soy tipo siniestro Así que, venga, vamos a sacar a Yopala Seguramente me vuelva a intentar hacer el onda mental Y este Pokémon con onda mental me puede venir genial O sea, para remontar un poco el loque Porque, a ver Tajo aéreo, tío Que soy tipo lucha Que soy tipo lucha Flipo, tío Es que flipo ¿Quién coño saco, tío? Es que si me hace onda mental me revienta este Si me hace onda mental me revienta este Si me hace onda mental a este A este contagio aéreo Eh, vale Divi, eres fuerte Bueno, Vane, venga Tú eres fuerte Tú eres fuerte, Vane Por favor Por favor Vane, hazlo bien, ¿vale? Que no te haga onda mental Porque me cago en su puta madre, tío Es que no me vas a dejar atacarte siquiera No sé con qué me recuperaba Vale, tenía lodo negro, ¿vale? ¿Qué le hago? Venga, va, eh No puedo hacer otra cosa Tengo que jugármela Tirar de... ¿De qué? De Super Bowl, supongo, ¿no? Porque es que tampoco tengo mucho más Así que venga, una Super Bowl Cruzamos los dedos, chicos Madre, ya estoy súper incómodo Con una puñetera silla Cago en la leche Necesito ponerme una mesita o algo Porque estoy realmente incómodo Vosotros me veis con normalidad, espérate Vaya, parecía que lo habías atrapado Aerochorro Aerochorro Este Pokémon es Dios Y lo voy a perder Con la tontería, ya verás Me la tengo que jugar, ¿eh? Es que le saco 10 niveles Es que son 10 niveles, tío Bomba Lodo lo mata, fijo Pokémon, es que no sé No sé qué puedo... Didi Dark Eh... Datos, a ver No, me interesan los movimientos Más que los datos A ver, movimientos Tan zapetado o no Porque se queda bloqueado Hasta drenaje Le va a quitar una mierda Pero es que es lo que queremos Pero claro Se me hace un movimiento Es que si me mete el Onda Mental A este Pokémon Me lo mata, ¿eh? Me lo mata, fijo Y encima este Sigilith Me rend... Mierda, le va a cambiar No, le va a cambiar Le va a cambiar Tío Estoy torpe, ¿vale? Estoy torpe Didi Aguanta lo que te echen, ¿vale? Eh... No me voy a jugar a mis Pokémon aquí A muerte Porque sería nefasto Así que vamos a ver Qué podemos hacer No tengo nada que hacer Para poderle capturar Sin problema, ¿vale? No, tampoco... ¿Qué hago? Me juego la vida de... Es que me va a hacer El Onda Mental Y me va a matar a Dark Es que... Es que lo estoy viendo venir Voy a sacar a Bane otra vez Voy a intentar lo de la Super Bowl Creo que tengo alguna Super Poción Picotazo Bueno, mira, picotazo Ahí sí que me da un poquito igual Voy a jugármela, ¿vale? Si sobrevive lo atrapo Si no, pues... Pues lo siento Yo lo he intentado Pero es que, claro No me voy a jugar a la mitad de mi equipo Madre mía, he sobrevivido Picotazo de nuevo, ¿vale? Bien, bien, bien Picotazo Me alegra que me hagas picotazo Gracias Bolsa Este es el momento Es que la he dejado en rojo Está ideal Ideal de la muerte Para atraparlo Super Bowl Por favor Un Sigilif es muy clave Más incluso que... Por cierto No tengo ni siquiera el móvil Aquí no puedo mirar Para Motes y demás Tío, ¿en serio No se va a atrapar Este puto Pokémon de mierda? A ver, el chorro Lo tengo que aguantar Y ahora sí que voy a tirar De Super Poción, ¿eh? Voy a tirar de Super Poción Porque no me la puedo jugar Estaba ya mirando Lo de los Motes Y espérate porque Es que creí que se atraparía Tío, a ver Es un Sigilif Yo sé que es un Pokémon Bastante fuertecillo, ¿no? Pero... Pero... Pero que se atrape, tío A ver Bolsa Vamos a ir a... Restaurar PSPP Un agua fresca Un leche mumu ¿Cuánto recuperaban? 100 Y agua fresca 50, ¿verdad? Pues venga Usamos el agua fresca Agua fresca para Bane Me dio la tos En fin Estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso porque Estoy intentando volver a hacer las cosas bien Y quiero atrapar ese Pokémon No me puedo permitir perder 18 minutos de Pokémon En las partidas, ¿vale? Porque tampoco tengo un tiempo enorme para editar Así que por favor Pokéballs Es que es la mejor que tengo realmente Tampoco el resto Da igual Es que es la Super Bowl ¿Es la Super Bowl o la Super Bowl? Por favor, ¿eh? ¡Vamos! Ahí está La lanzamos Iba a decir la lanza Pero he dicho la lanzamos En fin, da igual Tío, pero es que ni un movimiento Por favor, ¿eh? Venga, sí, pico Pícame lo que quieras Pero... Solamente eso, ¿vale? No me hagas ondas mentales Ni pollas raras Porque... Porque quiero atrapar al puñetero Pokémon este Es que con onda mental Con aerochorro Es que me renta muchísimo este Pokémon, ¿eh? Me renta muchísimo ¡Vamos! ¡Uno! Tío, se escapa Se escapa Pero ¿qué clase de Pokémon de mierda es este? Onda mental, tío Ya estamos con la onda mental Verás Verás Me puedo permitir que me haga otra onda mental Pokéballs Venga, por favor, tío Que eres un Sigilip, pero... A ver, yo sé que es un Pokémon con un ratio de captura bajo Porque tengo entendido, además, que es bastante fuerte Pero, por favor Uno Dos Tres ¡Hijo de puta! Vamos No tengo todo el día, ¿eh? Tajo aéreo Eso me da más igual Pero ahora, hostia, la onda mental ahora Mira, me la voy a jugar Porque sé que se va a atrapar Sé que se va a atrapar No puede morir Vane, ¿eh? Vane no puede morir Porque es medio equipo para mí ahora mismo Así que... Por favor, ¿eh? Sigilip No me seas capullo Uno Dos Tres Quédate, quédate Viene 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 Se ha quedado Se ha quedado Madre mía, casi no hay aquí con la puñetera bicicleta estárica esta En fin, no pasa nada No pasa nada Lo hemos conseguido Voy a buscarle un mote Psíquico volador Me viene de perlas, la verdad, este Pokémon Así que vamos a buscarle un mote Vamos a ir a los comentarios Voy a ir a los comentarios De... De uno de los vídeos de Mario U, ¿vale? Voy a ir a uno de esos comentarios Y elijo el mote de ahí Porque hace mucho que no subo Pokémon Entonces, pues... Pues tiene más sentido Vale, pues se va a llamar... A ver, por favor Algún motecito por aquí Que encuentre... Se va a llamar Joder, tío Venga, va Se va a llamar Ángel De Ángel Dynamics 2 Así que ahí lo llevas Ángel, tío O le llamo Dynamics, tío Ángel Dynamics Dynamics, ¿verdad? Dynamics va a ser este Pokémon Un nombre bastante épico Así que... Sí, vamos a ponerle el mote Y le vamos a llamar... Creo que esto, de hecho... Si tuviera ratón lo haría Pero es que no tengo ratón Estoy aquí con... Bueno, de hecho... A ver, vamos a probar A ver... Mayus... No, creo que no es una buena idea Voy a hacerlo directamente con el teclado Vale, Mayus La D Y ahora sí que voy a ir lento Lo siento, ¿eh? Siento ir tan lento Me gustaría avanzar por lo menos Algo en la historia, ¿eh? Así que a ver Di... ¿Dónde está la N? Dina... M Y... Y la X Dios, venga Que lo he conseguido Vamos Por lo menos la he seguido viendo rápido No me he perdido ahí mirando Porque luego eso... Muy típico en mí, ¿eh? Vale, pues le damos a OK Y Dynamics está en el PC Pedazo de Pokémon, ¿eh? No es ninguna tontería Es un pedazo de Pokémon A ver... Hola... Ah, bien Aquí está Cheren Aquí continúa ya la historia Y por lo menos Un pequeño avance, ¿no? Que lo... Mierda, no he curado... No he curado No quiero enfrentarme a ti No quiero enfrentarme a ti Vale Me voy a curar Primero de todo Y vamos Sin ningún tipo de duda Le voy a dar el tabulador Ya sé que aquí a lo mejor Se ve un poco lagueado Como os he comentado antes Cuando le di al tabulador Pero es que... Es que es lo que hay Ya lo siento, ¿vale? No pasa nada tampoco Venga, por favor Ahí está Hola, te doy la bienvenida Sí, bienvenido Gracias Venga, cúrame a los Pokémon Como siempre Por favor No funciona bien lo del tabulador Yo sé que no funciona bien Lo del tabulador Así que... Pero da igual No pasa nada Shit happens Esperamos volver a verte Y venga Hasta luego Vamos a ir... No sé por dónde No sé por dónde avanzar ahora Es que no sé si tenía que meterme En esa o en otra En una de las casetillas Estas que hay aquí abajo Vamos, ya me estáis entendiendo En este sitio Creo que es donde aparecía Bunny Yeet Bunny Lux Y esos Pokémon Tan curiosos Y horribles La verdad es que A ver, personalmente No me gustan Me dices Tira la espalda tío Porque luego Luego vienen las lesiones De estar ahí encorvado Son malísimo Vale, me estoy acordando De lo que dijo tú Si estás viéndome Sentado ahí en tu silla Sabes, bien cómodo Y estás así Endereza la espalda Apóyala en respaldo Pero enderezala Ya verás que bien te sientes Me estoy acordando De lo que dijo el campeón Pokémon ¿Será cierto? Eso de que un buen entrenador Debe tener alguna otra motivación Aparte de hacerse fuerte Sí, claro Por mucho que lo pienso No logro entenderlo Qué fastidio Pues tío, eres tonto En fin Dejemos de perder el tiempo Y empecemos A inspeccionar el interior Venga, vamos Inspeccionemos el interior Y a ver Pokémon Vamos a analizar el equipo Vamos a pensar Vamos a meter a Didi De primeras Porque creo que ahora mismo A ver, está junto con Bane Pero me gustaría Que ese estuviera algo mejor Porque no sé Tiene mejor pinta Sinceramente Jugamos un rato Jugamos un rato Como está todo congelado Podemos deslizarnos Y todo Vale Pues a mí que me cuentas ¿Y esto qué es? A ver Sorpréndeme Un Zinc Para pensar ¿No? Zinc Que el sistema es malo Por favor Es malísimo Ya lo sé No pasa nada Sí, vale Mete eso donde quieras No es por aquí ¿Verdad? No es por aquí Ni de coña Porque ahora Esto me bloquea Vale Tengo que ir Desde aquí ¿Verdad? Ah, vale Pero que esto lo de hielo Es que no veo nada bien La pantalla Porque Está más pequeñita Es un poco raro ¿Vale? Lo veo todo En una pantalla De ordenador portátil ¿Sabéis? Y encima Se ve a una calidad Un poco extraña Luego en la grabación No queda tan mal Por el layout Y eso Pero En fin Que no pasa nada Cuando Se apretaría popular Venga va Evidentemente Si se hace freina Te abrigas Pues te constipas Como todo el mundo ¿No? Venga va A ver ¿Qué nos tienes compañero? Un poliwag Vale Vale Me parece bien A ver Es una putada En verdad Porque es un Poliwag Y yo tengo Un Pokémon De tipo fuego El primero Pero vamos Que no pasa nada ¿Verdad? Vamos a luchar Vamos a meterle Ahí un lanzallamas Por ejemplo Porque le saco Varios niveles Y es un poliwag ¿Vale? Si fuera un poliwag Pues ya igual te decía No, no No me merece la pena Pero ahí está Vale Ya me imaginaba Que no era muy eficaz Pero un megapuño Del poliwag Tampoco es que me vaya A quitar aquí Venga Le metemos un puño fuego For example Y fuera Ya está Listo Listo Creo que Me he quedado un poco abajo ¿No? Y se me está quedando el pelo Ya es que Me crece Me crece muy rápido ¿Os acordáis del episodio? Bueno Entre el episodio anterior Y este que estáis viendo Espero Más o menos seguido Me ha crecido el pelo En fin ¿Quieres cambiar de Pokémon? No, he visto lo que ibas a sacar Así que No, no voy a ir Corfish En serio tío Ya podía ser otra cosa Que no fuera del tipo agua Que es que estoy aquí Estaba mirándoos a vosotros ¿Vale? A ti Que estás viendo este vídeo Hola ¿Qué tal? Gracias por verlo Deja un like Un buen like tío Y Hidrobom Hidrobomba Hidro Hidro Deja un buen like Por favor A ver si podemos llegar Yo que sé Es Pokémon Es Pokémon Deberíamos llegar a lo mejor a 50 tío Yo que sé 40 50 Ahí tendríamos que estar A ver Es que Soy consciente del parón Entonces sé que hay mucha gente Que se ha desenganchado De la serie y demás Pero yo que sé 50 likes 50 likes Metita ¿Vale? Aunque ahí al lado del layout Ponga 70 70 No venga Por favor Dadle un like Simplemente tú que estáis viendo esto Sin meta ni nada ¿Tú lo estás viendo? Pues deja un like Venga No sé por dónde hay que tirar Pero me da más o menos igual Porque ya por lo menos Estoy echando combates Algo con emoción No como le pensé anterior Que fue la cosa más rara Del puñetero mundo Venga Vamos a combatir Y entramos en calor Sí venga Genial Combatamos Compañero Sigo teniendo al Blaziken de primeras A ver si ahora tienes Pokémon De tipo planta Dos de tipo planta ¿Verdad? Raider No me sirve No me sirve No me sirve Raider Voy a cambiar Creo Sequía Me cago en su puta madre Ah bueno Espérate Con la sequía Ahora Mis movimientos Son mucho más fuertes Así que Le metemos un estallido Y por el culo Venga Tal cual Estallido A ver Se supone Que ahora mis ataques Son mucho más fuertes Por la sequía del Raidon Así que Deberíamos reventarlo Aunque estamos en un sitio Así un poco como congelado Uy chaval Vale Ya sé que no es muy eficaz Pero Pero va a quitarte algo más Tío Algo Poquito Tampoco estoy pidiendo aquí Nada del otro mundo Tengo que cambiar el primer Pokémon Porque Este Diddy ya A ver Diddy lo que tiene es Mucho ataque O sea Pega muy fuerte Pero enseguida Hay que cambiarlo Porque si no Nos lo revienten enseguida Vale Genial No pasa nada Así que Seguimos aquí Isma Nivel 25 Isma Ah joder Es nuestro Nuestro Golbat Estamos esperando a que evolucione A un Pokémon Random Porque evidentemente Crobat Pues no va a ser No sé Que ha dicho un Mr. Mine Venga Me la juego Como está la sequía todavía Está la sequía ¿Verdad? Sí Sigue la sequía Así que un lanzallamas Debería reventar A ese Mr. Mine ¿Verdad que sí? Son 90 de potencia Así que venga Fuera Mr. Mine Chao Compañero No pasa nada Ahora cambio Cambio el primer Pokémon No sé a quién poner La verdad Pero lo cambiaré Voy a poner de hecho A Dark Voy a poner a Dark Dark ¿Dónde estás? Dark Compañero Llevo 17 minutos ya ¿Qué ha pasado? La verdad es que Uy Se me ha pasado especialmente rápido Estoy Eso me alegra Me alegra que se me pasen los episodios rápido A ver Hemos tenido el tema del Sigilif Y eso Que la verdad es que Por favor Como Vale Creo que tengo que llegar Desde otro lado allí Así que En fin Por aquí Por aquí Vale Esto es un puzzle Y me lo estoy tomando a coña Mira He llegado Pero de chiripas ¿Sabéis? A ver Nada, nada Es por aquí Por las escalitas Levitamos Perfecto Levitamos No Levitamos Vale No es que estemos levitando Ni nada de eso Vale A ti no te evitamos Luchamos A ver Llevo 18 minutos Aunque pure 23 Espero llegar al fondo De este asunto Quiero decir De esta De esta pantalla De este nivel No sé cómo se llama esto De esta De esta historia Un Charmeleon Ay, qué bonito Y no he cambiado al primer Pokémon Porque soy así de listo Y menos mal No, sí que lo cambio Sí que lo Sí que lo cambio Bien Tiene un Charmeleon Puta madre, tío No tenemos nada contra esto No tenemos nada que hacer Cambiamos de Pokémon Sacamos a uno del tipo Dios, qué poca variedad Tipos tengo Pero bueno Sacamos a A nuestro Nileo Queen Que le meta un Taladradora Creo que tenía O algo de eso No sé No, no era Taladradora Era, no sé Algo de eso Bomba Ignea, madre mía Se llega a tragar esto Se llega a tragar esta Bomba Ignea Mi Mi Dark Y no lo cuenta Yo creo que estaría ya Sí, mira Era Taladradora Efectivamente Así que venga La Taladradora Lo revienta Seguro Este tipo Tierra Así que Listo Hola, listo Un golpe crítico En serio ¿Para qué? No lo necesitaba Vamos Dark ganó Sisma también Yo sigo recomendando Unos pocos PS La verdad es que eso De los lodos negros Y esas historias Me viene de perlas Un Scrafty Scrafty es la evolución De Scraggy Que lo tenemos Y es del tipo Lucha Y siniestro Así que No sé qué meterle La verdad ¿Qué le meto? Venga Vamos a intentarlo Con Dark Con Dark ¿Sabes? Con Dark Acabo de en J No, con Dark Con Dark Así que a ver Voy a darle un poquito Al tabulador Porque si no Nos tiramos Toda la vida aquí Y yo creo que Con hasta drenaje Tal vez Ah no Es tipo Es tipo lucha ¿Verdad? Venga Vendaval Tiene ahí tu vendaval Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Venga Muerto Fijo ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Ahí está Sí señor Es muy eficaz Porque es tipo lucha En fin Menos mal que tenía ese movimiento Porque igual Si no nos metía Y algún movimiento De estos raros Y nos reventaba El Pokémon Venga Neid ganó No sé cuántos puntos De experiencia Genial Y ahora Pues a ver Que esto Es una G roca Una gema roca Tío Móvil No víveres Por favor Estoy Estoy ocupado ¿Vale? Estoy Estoy ocupado Así que gracias Creo que me está Creo que me está sangrando Una encía Yo que sé por qué Igual No sé por qué Me sangran las encías Tanto Joder Venga va Ahí está Hola Sí creo que es un problema Que se llama gingivitis Tengo Tengo que Lavarme los dientes Dieciocho veces al día Pero que eso es un coñazo No pasa nada No pasa nada Luego tengo los dientes más blancos En fin Venga vamos a dejar de decir gilipolleces Que al final ni avanzamos Ni nada Y un Cacturn Vale pues igual Tiramos de Vendaval Y debería de caer ¿Verdad que sí? Vendaval Que evita tío Que probabilidades Había el latigazo Eso no nos quitan nada Porque somos del tipo Planta también Y venga Vendaval Ahora sí le atinamos Y genial ¿no? Ya está Vendaval y fuera Vamos como sobrevivió Un Vendaval Un Cacturn Que es que Me parece un Pokémon Malísimo Es nefasto Además tiene una combinación De tipos que es nefasta Creo que es planta siniestro Tiene más debilidades Que la madre que lo parió Venga Y se me ha subido El nivel 26 Perfecto Y un Roserade Y un Roserade Roserade Sí que No venga Vamos a mantenernos Esto sí que es algo más épico Ya un Roserade Sabéis un Pokémon Más fuerte Pero con nuestro Vendaval Es más rápido Y el Balazo A ver Somos tipo planta No es muy eficaz No pesamos tanto Y el Balazo Para los que no lo sepáis Cuanto más pesa el Pokémon Creo que es Más daño le hace O eso es lo que creo A lo mejor me estoy columpiando Si es así Decídmelo en los comentarios Y ya está Simplemente Tampoco pasa nada Vale Genial Isma ha ganado no sé qué Operario Todos tienen el mismo tipo de Pokémon Quiero decir O tienen del tipo fuego O tienen del tipo planta O tienen del tipo agua Como el del Poliwag En fin No sé Da igual Venga Vendaval Aunque ha habido un Raidon por ahí Que creo que no venía mucho a cuento Pero bueno Ahí está El Vendaval A este Cotton Lo revienta Como es evidente Si no Mal andaríamos Si no lo reventara Y ya está Ganó no sé cuántos puntos de experiencia Y yo llevo 22 minutacos de episodio Madre mía Los episodios Que rápido se me pasan Joder Me quedé a buena leche Venga Cogemos este objeto Cogemos este objeto Sí Venga Lo cogemos Y es una Vaya cibuela Vaya puta mierda Vaya Vaya Puta mierda Que malo Que malo Venga Vamos a dejar el episodio por aquí Espero que os haya gustado Mogollón Que dejéis un buen like Que tampoco quiero que se me hagan aquí Larguísimos Mega largos De la hostia Así que Ya por lo menos sabemos por dónde tirar Y nada Nos vemos El próximo día con más Muchas gracias por pasar Os dejad un buen like Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!